Todo este grupo humano tiene solo el objetivo de decir a la gente que no hemos soltado las calles los artistas, que los artistas estamos totalmente conscientes de lo que está pasando y la ciudadanía común y corriente también sigue luchando en las calles, no hay que soltarlas. Esto va sin ambición, sin querer ganar, ni nada de eso, es solamente entregar cuerpo, mente y alma y saber que el corazón aún está latiendo muy fuerte. Quizás nos hemos cuestionado si Chile despertó, podemos estar sombrolientos, pero más fuertes y unidos que nunca. ¡Hah!